aquí voy cubriendo la pupila totalmente de negro estoy usando un lápiz 4b entonces le voy generando una presión bastante fuerte para que se note lo más oscuro posible y a su vez voy contorneando todo el ojo ya que en la imagen se presenta de la misma tonalidad oscura entonces voy cubriendo toda la parte que corresponde estos límites que rodean el ojo siempre teniendo en cuenta la punta del lápiz que esté a mi favor que sea afilado entonces puedo generar un trazo totalmente fino ahora con el mismo lápiz voy rellenando toda la parte de adentro del ojo y van a notar que la parte superior va a ser más oscura que la parte de abajo entonces voy haciendo un degradé desde arriba hacia abajo aquí en el contorno del ojo al lado del lagrimal voy haciendo un degradé hacia adentro generando una transición y a su vez voy generando también ya un poco lo que es la textura que presenta el ojo aquí en este sector voy con un poco de cuidado para no tapar el reflejo ese brillo distinguido que se presenta en el ojo por eso digo que la punta del lápiz tiene que estar afilado para que el proceso sea más sencillo una vez trabajado todo el ojo con el lápiz 4b voy a recurrir a un pincel para compactar un poco el grafito y esto tira un aspecto un poco más homogéneo aquí voy a seguir rellenando esta parte que me está faltando del lagrimal que también es bastante oscuro hasta aquí todo con el mismo lápiz con un lápiz 4b de la marca Faber-Castell trazando de forma en círculos como pueden notar y voy regulando la presión en cada sector dependiendo la imagen aquí ya paso a usar un lápiz un poco más duro un lápiz 2b y voy a generar un poco la textura que presenta el ojo de manera muy minuciosa y con tiempo con toda paciencia voy tratando de asimilar a la imagen ahora aquí con la goma retráctil me voy a encargar de hacer algunos destaques entre cada textura que he generado con el lápiz para que se note también algunos brillos muy superficiales no tan marcados y esto es de manera muy aleatoria muy abstracta generando justamente lo que me indica la imagen una vez terminado el ojo voy a pasar a usar esta herramienta que es un bolillo una punta metálica con una pequeña bolita que me va a permitir generar surcos en el papel y esto va a hacer destacar un poco los pelos alrededor del ojo aquí es crucial ver la dirección de los pelos entonces yo voy trazando a medida que los pelos van acrecentando hacia la parte superior en este sector del ojo y a medida que me voy hacia acercando al lagrimal van cambiando dirección hacia abajo todo este proceso no se va a distinguir ahora sino cuando luego pase el grafito en un segundo plano una vez realizado eso empiezo a cubrir la parte de abajo la parte del párpado fíjense que el trazo va muy suelto tratando de que siempre las puntas de los pelos terminen finos aquí en el párpado superior cambian drásticamente de dirección todos van acrecentando mirando hacia arriba tenemos la zonas de menta en unítulo t cauibase que presencia el sector para invertirse en un lugar les he sentido ya que las finestras 4 después del plan de permanencia era un parque comoian drásticas le queda mucho más saludo y todos van al bayam dorados enfaditos y la desполczem visto en un vuela delopato fíjense que es el grupo mayor establecido aquí en este pequeño sector se nota una mano de canadilla en un lane blan주세요 entonces voy generando un poco más de presión para que se destaque estos pelos más oscuros un poco más de presión ya en la etapa final le paso un poco de difumino para que no se noten tan blancos algunos sectores y se destaquen algunos pelos sueltos que le deja bastante realista y también le voy pasando una brocha, un pincel con las cerdas cortadas a la mitad entonces voy compactando generando homogeneidad y un contraste un poco más distinguido así que esta es una pequeña demostración de una práctica de cómo se realiza un ojo de un animal son unos pares de tips claves que se deben tener en cuenta en el momento del proceso tengan en cuenta que esta video clase está a tiempo real dentro de mi curso de realismo para los que quieran saber más acerca de esto está aquí en la descripción si les ha gustado me dejan su like y si no están suscriptos se suscriben porque estoy subiendo material continuamente acerca de la temática del realismo solamente activen la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!